Es un histórico planteo del Frente Amplio hacia los gobiernos departamentales del Partido Nacional. ¿Qué es lo que planteamos habitualmente? Es el punto de partida en términos de infraestructura de Ciudad del Plata es muy menor al del resto del departamento. No necesitas más que dar una vuelta por Ciudad del Plata y ya te cuento. Entonces no podemos tratar de manera igual a Ciudad del Plata que al resto del departamento. El planteo del gobierno departamental en este momento es, estamos en época de retracción económica, hay que recortar, nos proyectamos muy poca bituminización nueva. Para Ciudad del Plata lo que hizo el gobierno departamental en la planificación hacia el presupuesto de los gobiernos generales no vamos a hacer bituminización nueva, vamos a mantener lo que tenemos. El otro día lo conversaba con Martín Maldonado, el concejal del Frente Amplio en Ciudad del Plata y me planteaba esto, vengo muy preocupado porque vengo a una reunión con la Intendenta y nos dijo esto, que la planificación para Ciudad del Plata es mantener lo que tenemos y no generar nueva bituminización. Cosa que para Ciudad del Plata sería realmente injusto. Entonces lo que nosotros planteamos es, si en el presupuesto quinquenal se proyecta realizar nueva bituminización, que seguramente se proyecte, porque no existe un gobierno departamental que no proyecte algo de bituminización para su periodo, aunque sea menor, que de eso que se proyecta algo se destine para Ciudad del Plata, que se le dé prioridad a uno dentro del esquema departamental de nuevas bituminizaciones, de nueva caminería. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno departamental. Revisá tus prioridades y por favor poné prioridad a uno en Ciudad del Plata porque es la zona más olvidada en esos términos históricamente en el departamento. Y bueno, lo que pedimos es, bueno, está bien, entendemos que estamos en época de recorte y que no hay mucho para invertir. Lo que vayas a invertir, por favor, distribuilo equitativamente y ten en cuenta Ciudad del Plata. Ahí está. ¿Qué porcentaje de bituminización tiene Ciudad del Plata? Hay algunas arterias donde circula el ómnibus, básicamente. Eso es lo que hoy en día está en todos los fraccionamientos. En términos de porcentaje tendría que volasear y no sabría decirlo exactamente. Lo que sí sabemos es que básicamente lo que está bituminizado son las grandes arterias por donde circulan los ómnibus, lo cual está perfecto haber empezado por ahí y me parece que está bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Ciudad del Plata es enorme, que hay otras arterias por donde circulan ómnibus que no están bituminizadas, pero que a Ciudad del Plata también entra y sale gente a trabajar, entran y salen distribuidores, entran y salen ambulancias por otros lugares que no son los recorridos de los ómnibus. Bueno, hay que ir dando también prioridad a esos recorridos. Esa es la necesidad real. Es enorme la cantidad de gente que se mueve diariamente en Ciudad del Plata para salir a trabajar, para salir a estudiar. Para todo ese montón de actividades. Bueno, por eso es que Ciudad del Plata necesita de una evolución constante en términos de bituminización porque hasta hace 10 años Ciudad del Plata estaba prácticamente en cero en términos de bituminización. Entonces, lo que hagas en Ciudad del Plata hoy siempre va a ser poco, por lo menos hasta que haya un avance importante en términos de bituminización. Por eso creo que tiene que estar con prioridad uno en el esquema del gobierno departamental.